tengan todos muy buenos días. en esta ocasión veremos un vídeo solicitado por el suscriptor Gabriel José Rodríguez. por lo cual y sin querer agregar mucho más. a continuación veremos. que hubiera pasado si la flota francesa hubiera sido capturada? primero establezcamos un poco el contexto. como todos sabrán en el año de 1940 Francia fue rápidamente derrotada por Alemania. firmando un armisticio que básicamente sacó a Francia de la guerra de manera oficial durante el resto de la guerra. pero si bien las tropas francesas y su equipo han sido criticados. no solo por historiadores sino por personas particulares como yo. hay un rubro o mejor dicho un área en la que Francia era ampliamente superior a Alemania. y en general aún tenía un arma en las negociaciones. ya que la flota francesa era de hecho una de las cinco más grandes del mundo. si no mal recuerdo era la cuarta en ese entonces. según estuve investigando. cierto alemán con bigote chistoso. que no nombro porque me pueden censurar el vídeo. tenía cierto miedo de que si intentaba exigir o tomar por la fuerza los barcos franceses. estos podrían navegar hacia puertos aliados. aumentando así el número de buques para proteger convoyes o quehacer submarinos. es por esto que la flota francesa estuvo medianamente tranquila durante un par de años. pero Winston Churchill. tenía un miedo constante. sobre la posibilidad de que los alemanes tomaran la flota francesa. y posteriormente la utilizarán en su contra ya sea formando una unidad alemana. o entregándoselo a la marina italiana. es por eso que a inicios de junio de 1940 la fuerza H. llevó a cabo un ataque en la base de Mecelcubir. pero. y si no lo hubieran hecho. y si los alemanes por una u otra razón hubieran logrado capturar esta flota. hubieran expulsado Gran Bretaña del Mediterráneo y por ende del teatro áfricano. bueno. vamos a descubrirlo. la flota francesa estaba dividida en varios puertos. si los alemanes intentarán tomar uno. seguramente sería el más beneficioso. o sea el que más barcos capitales tenga. en Mecelcubir los franceses tenían a los acorazados rápidos Dunkerque y Estrasburgo. a los más antiguos Bretaña y Provence. acompañados los habían dos destructores de clase Mogador. dos de clase Chacal. uno de clase Fantastique. y finalmente uno de clase Bacueline. acompañados de algunos buques menores y tres submarinos. si bien no estaba directamente en el puerto. el acorazado Rich Elihu estaba relativamente cerca. aunque en una fase de construcción medianamente avanzada. para este escenario vamos a suponer que la fuerza H se retrasó en su despliegue por al menos una semana. o que nunca fue enviada. entonces a principios de junio de 1940 una fuerza alemana ataca las posiciones francesas en la zona. logra abordar los barcos antes de que las cargas de demolición sean activadas. y logra asegurarlos para posteriormente decidir que hacer con ellos. aquí tenemos tres posibilidades ordenadas de la que yo creo es la menos posible a la más posible. la primera es que los alemanes saquen cuanto equipo puedan de los barcos. posteriormente los hunden debido al problema estratégico y logístico que representan. la segunda es que estos barcos funcionen como una división especial de la cría Ismarine. y la tercera es que estos barcos sean entregados a Italia. quizás algunos estén preguntando. por qué los alemanes no se quedarían con los barcos. y es que hay algunos problemas con esto. las tripulaciones francesas serían bastante reacias y problemáticas bajo el servicio alemán. por lo cual estas naves tendrían que ser tripuladas por alemanes. y recordemos la cría Ismarine no era precisamente el punto fuerte de Alemania. si bien esta era grande no tenía el tiempo. ni el personal suficiente para tripular los barcos de una manera directa. además todos los manuales escritos. y en general todo eso relacionado a cómo utilizar los barcos. estaba escrito en francés. los alemanes tendrían que traducirlo. y posteriormente explicarlo y educar a las teóricas tripulaciones. esto llevaría bastante tiempo. tiempo en el que seguramente la marina británica lance uno o dos ataques. ya sea desde submarinos buzos. o aviones que terminen dañando a los barcos en el puerto. además de que es un gasto de combustible bastante grande manejar una fuerza de este tamaño. y si bien para ese momento Alemania no tenía mucho problema con la escasez de combustible. tampoco es que le sobrara demasiado. tan solo los cuatro acorazados totalmente llenos. requerían de al menos 20.000 toneladas de combustible para su pleno funcionamiento. por lo cual el candidato más prometedor para utilizar estos barcos es la marina italiana. por lo cual la línea de hechos momentáneamente está así. después de la medianoche. varias divisiones alemanas toman el control de los barcos franceses y sus tripulaciones. en vista de que pueden ser atacados por fuerzas británicas. se toma la decisión de obligar a las tripulaciones francesas suficientes para hacer que los barcos avancen. utilizando al resto como una amenaza. las naves zarparían del puerto aproximadamente a las 6 de la mañana llegando a la especie acerca del anochecer del 5 de junio. la marita italiana ya había hecho peticiones para controlar los barcos franceses. por lo cual en teoría tendrían que estar preparados para recibirlos. instantáneamente los cuatro acorazados entrarían al Iqueseco para revisarlos y planear los siguientes movimientos. los seis destructores no requerirían muchos cambios. más que el reemplazo de su armamento antiaéreo. y quizás el del armamento principal. pero en teoría deberían estar listos casi al mismo tiempo que los dos acorazados más viejos. estos dos son un caso problemático. ya que serían los más lentos de la flota. con un aproximado de 20 nudos son incapaces de seguir a la línea de batalla. también son demasiado lentos para formar una división alrededor de ellos. por lo cual lo más seguro es que estos sean equipados con la mayor cantidad de armamento antiaéreo posible. y se dediquen a proteger diversos puertos o bases italianas a lo largo del Mediterráneo. mientras tanto los dos acorazados de clase Dunkerque son un caso más complicado. los italianos seguramente quisieran hacer varias modificaciones. pero estas son muy costosas en recursos y tiempo. por lo cual en teoría los cambios más significativos que se les podrían hacer. es reemplazar la totalidad del armamento antiaéreo. reemplazar los telémetros. cambiar la munición de la artillería principal. seguramente los proyectiles de 33 cm serían estudiados. los proyectiles de 32 cm italianos se usarían como base para un nuevo proyectil de fabricación italiana. en teoría Provence y Bretagne. deberían estar listos para el servicio en un tiempo estimado de 6 meses. con tripulación mínima en teoría no tendrá que haber mucho problema. pero Dunkerque y Estrasburgo. tardarían aproximadamente un año en estar listos. tiempo que serviría para analizar y aprender sobre la maquinaria. traducir los manuales. sacar alguna información de las tripulaciones francesas antes de ser devueltas a Francia como un gesto de buena fe. esto es lo que hubieran hecho las potencias del eje. pero tenemos que ver que hubieran hecho los aliados más en específico los británicos. con la adición de 4 acorazados. teóricamente Italia había aumentado su fuerza a 10 acorazados. si tomamos en cuenta los dos Litorio que aún se estaban construyendo. esto dejaba en desventaja a la flota británica en el Mediterráneo. que generalmente contaba con un aproximado 2 a 3 acorazados. dos cruceros pesados 4 cruceros ligeros y un par de divisiones de destructores. este impulso a la marina italiana hubiera requerido la movilización de más buques y refuerzos hacia la zona del Mediterráneo. viendo que necesitaban desesperadamente estos refuerzos. y que al mismo tiempo es necesario mantener una protección en los convoyes. se tomaron medidas bastante drásticas. la primera es agilizar lo más posible la construcción de los acorazados de clase 5 york 5. cancelando totalmente la construcción de otros proyectos como la clase Lyon. la segunda es solicitar a EEUU que prestarán algunos de sus buques adicionales a cambio de algunos territorios. y una compensación monetaria bastante grande. en el mejor de los casos los tres acorazados estadounidenses más viejos serían prestados junto a un total de 30 destructores. la adición de estas unidades liberaría a algunos buques británicos de sus funciones en el Atlántico. pero aún así se debía tener cierta presencia para mantener a raya los buques alemanes. esto nos dejaría a los cruceros de batalla Renault. Repuls. Uth. y los acorazados. Nelson. Roney. Malaya. Arkansas. Texas. New York. y al nuevo acorazado King York V en Escapaflow. esto nos deja a la flota del Mediterráneo con los acorazados. Queen Elizabeth. Warspite. Valiant. Baram. Revenc. Resolution. Royal Oak y Ramilis. 6 cruceros pesados. al menos 9 cruceros ligeros y sus correspondientes destructores acompañados de los portaaviones Ark Royal Eagle. en teoría las batallas de Calabria. Dakar y demás batallas menores no variaría mucho, pero al llegar la batalla de Taranto. tres acorazados italianos serían paralizados por lo cual Provenza y Bretagne serían transferidos momentáneamente. aunque de todas formas eran muy lentos para acompañar a Vittorio Veneto en el Cabo Matapan. esta batalla en particular sería muy similar. excepto que en esta ocasión también estaba presente el Baram. aunque en términos generales la batalla siguió siendo una derrota italiana. durante la primera batalla de Sirte. el crucero de batalla Dunkerque sería desplegado junto a Cayo Dulio y Andrea Doria. como tal el combate fue relativamente corto. por lo cual. Dunkerque no hubiera hecho mucha diferencia. a menos que decidieran perseguir a las naves británicas. pero tomando en cuenta la situación. dudo que los italianos se hubieran arriesgado. lo que si refleja un cambio es en la segunda batalla de Sirte. Queen Elizabeth y Valiant seguirían siendo inutilizados por los italianos. pero debido a la necesidad de tener más buques en la zona. aún tendrían los acorazados. Warspite y Baram. además de buques adicionales en la zona. por lo cual la segunda batalla de Sirte vería una fuerza italiana compuesta por los acorazados. Littorio. Dunkerque. Strasbourg. dos cruceros pesados. un crucero ligero y 10 destructores. frente a esto los británicos alinearon a los acorazados Warspite. Baram. un crucero pesado. 5 cruceros ligeros y 18 destructores. aunque de manera general. las líneas serían las mismas. los británicos necesitaban mantenerse cerca del convoy. mientras los italianos seguirían siendo reacios a enfrentarse a los británicos en un combate nocturno. esto debido a lo que había pasado recientemente en el Cabo Matapan. es por esto que tendríamos un resultado similar. aunque el enfrentamiento entre los acorazados sería más prolongado. resultando que Baram recibiría 8 impactos de 33 centímetros y 2 de 38. estos causaron algunos daños reduciendo su velocidad hasta los 16 nudos. perdiendo una de sus torres principales que tuvo que ser inundada. mientras Warspite recibió 4 de 33 centímetros que en general no le causaron muchos daños. mientras Littorio recibió 3 proyectiles de 38 centímetros que no le causaron mayor daño que la destrucción de una de sus torres de 150 milímetros. mientras Estrasburgo recibió 4 proyectiles de 38 centímetros que destruyeron la torre número 1 y bloquearon la torre número 2. además de destruir una parte sustancial de la superestructura. Dunker que por su lado recibió 8 impactos de 38 centímetros. perdiendo parte de su armamento secundario. teniendo que reducir su velocidad hasta los 18 nudos. aunque en general las fuerzas ligeras tenían daños más o menos iguales. los italianos se terminarían retirando antes del anochecer. mientras el contraalmirante Vian vuelve a reunirse con el convoy y sigue en su camino. a partir de aquí la participación pasa a ser prácticamente igual a la vida real. ya que las unidades pesadas italianas no volverían a tener una acción relevante hasta que fueron internadas en puertos aliados en el año de 1943. el gobierno francés exigiría recuperar a los acorazados franceses. aunque el gobierno británico únicamente tomaría posesión de Dunkerque y Strasbourg. estos serían llevados a puertos estadounidenses para su reparación y una modernización parcial a finales de 1943. se tienen que reemplazar todas las monturas antiaéreas. los telémetros. los sistemas de comunicación. además de instalarse sistemas de radares en ambos barcos. estarían listos más o menos en febrero de 1945 uniéndose a la flota británica del Pacífico. más o menos a inicios de marzo sin tener una participación destacable. ambos volverían a servicio francés en 1945 hasta ser descartados y posteriormente vendidos como chatarra en el año de 1948. si bien esto pone fin a nuestra historia. toca analizar realmente qué impacto hubiera tenido en el conflicto. al tratarse el vídeo del Mediterráneo vamos a ignorarlo momentáneamente. como mencioné anteriormente mantener más buques de guerra en el Mediterráneo debilitaría al menos parcialmente las posibles escoltas de los convoyes. también como lo habrán notado el hecho de que Baram esté en 1942 en el Mediterráneo. es prueba de que no estuvo en su posición en la que fue hundido en 1941. si bien los submarinos alemanes conseguirían quizás un par más de mercantes. en general no harían mucha diferencia. es en el océano índico donde tenemos que poner especial atención. quizás algunos notaron la presencia de Warspite. en un momento en el que se suponía tenía que estar presente en la fuerza de Somerville. junto a otros acorazados y portaaviones. pero a la marina británica le importaría mucho más la zona del Mediterráneo. lo cual debilitaría la presencia británica en el índico. y seamos sinceros. de todas formas esta fuerza no fue de mucha ayuda contra los japoneses. así que su falta de presencia no haría un cambio muy grande. lo que si cambiaría es el destino del Prince of Wales. y el crucero Repuz. ya que como mencioné anteriormente la fuerza Z. y en general la flota en el índico no sería tan importante como para enviar a un acorazado y un crucero de batalla adicional. estos pasarían en su lugar a aumentar las defensas en los convoyes. y contra posibles incursiones alemanas. así que estos dos sobrevivirían a su destino. aunque cabe la posibilidad de que en algún punto sean hundidos por un submarino o en un nuevo e impresionante combate artillero. aunque eso es muy difícil de saber. realmente este vídeo fue bastante interesante y divertido de hacer. ya que en general el teatro del mediterráneo no es uno que estudie mucho. sin mucho mas que agregar. les deseo feliz día y que Dios los bendiga.